Si tu rutina es esta, te levantas un lunes luego de haber bebido, un desayunito, una tostadita y para el trabajo sin caminar, a media mañana una merienda y al mediodía tu zancocho, una cervecita o una soda, un arroz con salsa de carne, unos frititos, un aguacate o un pica pollo, un dulcito que mandó magoabuela del campo y a media tarde un cafecito y con un pan, o un mavi o un jugo con azúcar, unos pastelitos y de nuevo montado a casa, a este espera la cena, una cenita ahí, no hay tiempo para ejercicio, se esta viendo la serie o se esta chimeando, no se puede, lunes, martes, miércoles, jueves, viene sábado, domingo lo mismo, de donde sera que viene esta gordura, sera la tiroides, mi marido dice que yo he cambiado un poco, porque sera?